La crisis por la gasolina en México Ante la crisis por la gasolina en México, los conductores finalmente fueron premiados pues una mujer posó completamente desnuda frente a la larga fila de autos que esperaban con ansias llegar a la gasolinera vaya que lo disfrutaron, y vaya que lo disfrutaron, ya que varios salieron de sus autos para apreciar de cerca el cuerpo escultural de la mujer Art Rojas, como se hace llamar en redes sociales realizó una sensual sesión fotográfica en Wixquilucan en el Estado de México La mujer se define como educadora sexual, actriz y modelo La modelo compartió las imágenes en su Instagram, las cuales acompañó con el siguiente mensaje ¿Cómo les fue la cola de la gasolina? Ya les llenaron el tanque Ah, mi todavía no me lo llenan, porque se desnudó pero los inconformes comenzaron salir, en redes sociales usuarios dijeron que era una burla y lo calificaron como una falta de respeto Sin embargo, Art Rojas explicó que con ello busca que las personas puedan ver la desnudez como algo natural sueño con el día en que puedan ver la sexualidad, la sensualidad Y de la mujer en verdad que admires el cuerpo y lo respetes, indicó mediante Instagram